Cuando esa organización hace que todo el cuerpo esté involucrado en ese proceso, el cuerpo cuando mueve un brazo, cuando mueve un pie, cuando duerme, siempre respira eso. Cuando es nada más es una formalidad de la cabeza, solamente soy ético cuando hablo el número uno, pero yo quiero que toda la organización en todos los lugares a donde llego sean éticos, pero necesito involucrarla, ¿no? Lo que se plantea acá es que la transparencia y la gestión hoy con valores es entendida desde dos lugares distintos y me parece que hay que entender los dos como para poder llegar a un nuevo punto. Un punto principal es que hoy hay como toda una nueva movida en transparencia y procesos burocráticos, te diría de códigos de ética, de firmar contratos, de que yo te aseguro, pero eso es como una estructura legal que tiene que ver con la ética, pero es una ética como descarnada, digamos, ¿no? Es una ética formalizable que lo más importante creo yo, y es el otro movimiento, es esta ética que viene desde las personas, ¿no? En vez de arriba para abajo que se impone, de abajo para arriba, que son las personas que están queriendo encontrar un sentido a la tarea que hacen, entonces en encontrar ese sentido a la tarea que hacen y agregar un valor social, digamos, ellos se encuentran que pueden agregar además un valor económico para ellos y para todos los actores que están con ellos, ¿no? Entonces en estos dos movimientos, uno más formal, estructural, legal, que viene de arriba para abajo, de cumplir requerimientos, y el otro que es más motivacional, hay que encontrar un punto medio, porque parecería que las empresas chicas o microempresas son muy de lo motivacional y las otras son muy de lo estructural, pero creo que hay lugar para ambas en las dos, ¿no? Los procesos estos en general se dicen que estos procesos son mejor cuando hay, no sé, compromiso a la alta dirección o bajan de arriba a sobajo. Yo creo que eso hace que las cosas vayan más rápido, pero no siempre mejores, es decir, si tu jefe o el gerente general de una compañía dice hay que hacer esto, las cosas se van a hacer. Ahora, no quiere decir que eso sea sustentable, porque la sustentabilidad de las prácticas humanas en las organizaciones requieren que haya un consenso general. Entonces, por ejemplo, para un ejemplo bien práctico, ahora están de moda hablar de los códigos de ética dentro de las organizaciones. Yo puedo agarrar un código de ética que me copio de un competidor o que hay un montón de códigos de ética dando vueltas por ahí y lo mando a mis colaboradores para que lo firmen en acuerdo. O, y eso va a ser rápido, hay como un compromiso ético de la alta dirección. O puedo hacer grupos de trabajo tipo focus group con mis colaboradores diciéndole cuáles son los 10 principios que esta empresa debería tener. Entonces, un proceso más largo, pero una vez que yo llego a los 10 principios de manera consensuada, lo que logro es un compromiso. Ya casi está firmado el documento. Entonces, eso es una ética más vivida y no tan formal. Entonces, el compromiso de la alta dirección es clave, crucial en cualquier organización. Hace que las cosas vayan más rápido, sí. Hacen que las cosas sean sustentables, no siempre. Requiere que haya un acompañamiento de otros procesos y de, sobre todo, procesos participativos. Cuanto más el estómago está comprometido, mejor. Y el estómago es la gente que labura en mi empresa. El número uno podría ser la cabeza, pero si no meto a todo al cuerpo, la ética o las cosas que se hacen por ética es porque vos captás que hay un bien porque vale la pena seguirlo. Es decir, vale la pena. Entonces, no lo busco por la rentabilidad. A veces se habla de la rentabilidad de los valores. Bueno, no, los valores están bien y yo los persigo. Como consecuencia, una compañía que en el largo plazo es una compañía íntegra, que persigue valores, que cuide a su gente, que cuide al medio ambiente, que cuide a lo social, suponemos que va a ser una compañía que tenga éxito y que cree valor social. Entonces, en ese sentido, hablar de rentabilidad de los valores es como economizar algo que no es económico, digamos. No es como no poder romper el paradigma. El paradigma hay que romperlo porque la empresa es un actor económico, pero sobre todo es un actor social, que crea valor social para las personas que trabajan y para las personas a las que le dan servicio.